Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los 5 jugadores más cotizados del Toluca que podrían dejar una millonada. ¿Cómo no pensar en grande con el momento del Toluca, que no solo trepó al podio del clausura 2024, sino que se ha fortalecido y solo ha perdido un juego de 12 disputados en esta Liga MX? Y con este presente, la plantilla también se ha revalorizado. De acuerdo a la plataforma Transfer Market, en especial dos futbolistas han incrementado notoriamente su valor de mercado en el último tiempo. Se trata del argentino Tomás Belmonte y el uruguayo Federico Pereira. Con las nuevas modificaciones, según el sitio, los 5 futbolistas más cotizados de los Diablos Rojos al día de la fecha son Maximiliano Araujo, 7.5 millones de euros, Marcel Ruiz, 6.0 millones de euros, Alexis Vega, 5.5 millones de euros, Juan Escobar, 5.5 millones de euros, Tomás Belmonte, 5 millones de euros. Detrás los siguen de cerca Claudio Baeza, Federico Pereira, Jan Meneses, Brian García y Valver Huerta, completando el top 10 de jugadores más valiosos del primer equipo del conjunto escarlata. El listado de plantillas más poderosas del campeonato. Tiene el quinto plantel más valioso de la Liga MX, detrás de Rayados de Monterrey, Club América, Tigres y Chivas Guadalajara. Por otro lado, cuando vuelve a jugar el Toluca tras la jornada FIFA, el excedente deportivo Toluca tendrá un extenso receso por delante, debido a la jornada FIFA de selecciones nacionales que le permitirá seguir trabajando con vistas a la última parte de la fase regular del clausura 2024. A continuación, conoce cuándo será el próximo juego de los Diablos. ¿Cómo llega el Toluca al receso por jornada FIFA? El conjunto escarlata arriba al parate futbolístico con un invicto de ocho encuentros, producto de cinco victorias y tres igualdades, y ubicado en la tercera posición de la presente Liga MX, solo detrás de Rayados y América. En su último partido, Toluca goleó 3-0 a Puma Sunam en el Estadio Nemesio X, gracias a los tantos de Alexis Vega, Thiago Volpi y Juan Pablo Domínguez. ¿Cuándo vuelve a jugar el Toluca tras la jornada FIFA? El siguiente desafío para el conjunto de Renato Paiva se llevará a cabo el próximo sábado 30 de marzo, cuando los Diablos Rojos se midan ante Pachuca, en condición de visitante. El partido ante los Tuzos tendrá lugar a partir de las 20 horas en el estadio Hidalgo, por el duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo clausura 2024 de la Liga MX. ¿Qué juegos le quedan a Toluca en el clausura 2024? Para completar su participación en la fase regular, a Toluca le quedan cinco presentaciones en busca del boleto a cuartos de final. Por último, Renato Paiva comenta de la disciplina en Toluca. El portugués Renato Paiva, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, aseguró este sábado estar obsesionado con el trabajo y el rigor, pero sin ser un dictador en su búsqueda del título en el torneo clausura 2024. Soy obsesivo con la disciplina, pero no llego a la dictadura. Creo en la disciplina de respetar reglas, los horarios, los pesos, la grasa, la comida, todo eso. Obviamente que eso no daña el ambiente de grupo, confesó la estratega en entrevista con EFE un día después de su cumpleaños. Paiva aceptó que a la hora de armar las alineaciones, da prioridad a los hombres por encima de los nombres y elige a quien vea con las mejores condiciones para que los diablos ganen. Yo represento a Toluca y eso defiendo. Escucho al futbolista, si desea saber por qué no juega, siempre y cuando respete las formas. Ningún jugador me va a decir yo tengo que estar. Para estar debes rendir en la cancha y en los entrenamientos. En febrero el Toluca fue eliminado de manera sorpresiva en la Copa de Campeones de CONCACAF por el herediano costarricense. Paiva aceptó la responsabilidad, prometió crecer en la liga y desde entonces suma 4 triunfos y 2 empates en el clausura, en el que va tercero de la tabla de posiciones con 23 puntos a 5 del líder Monterrey. Casi en ningún momento el adversario fue superior a nosotros en la CONCACAF, pero fue eficaz, hizo los goles, cuando nada lo indicaba y nuestro equipo se intranquilizó. Es difícil percibir lo que pasó, pero hemos reaccionado bien, señaló.